Continuamos con las noticias. Adolescentes que han cumplido su sanción y egresaron de los programas del sistema de responsabilidad penal buscan otra oportunidad bajo la supervisión de la ONG Crecer en Familia. La escuela de formación esencia pura, le tiende una mano a aquellos jóvenes que se equivocaron y hoy buscan una segunda oportunidad. Por un error caí a un centro de formación, pero mis aspiraciones desde ahorita han sido llegar muy lejos y desde mucho antes quiero ser un gran cantante, compositor y llevar mi música a todo el mundo. Se trata de un proceso en donde se le brinda a los jóvenes cuatro horas diarias que deben alternar con su jornada laboral. Se trata de un proceso en donde se le brinda a los jóvenes cuatro horas diarias que deben alternar con su jornada escolar. Nosotros mostramos un cambio con la música, ¿me entiende? Para que las personas que piensan que somos bandidos, demostremos un cambio entre la sociedad y entre el mundo. Hoy el externado brinda apoyo a los jóvenes que buscan su proyecto de vida basado en la música y el arte. Y es que esta escuela de formación tiene ya un gran maestro. Nadie está exento de tener problemas, nadie en la vida, pero a estos muchachos yo les auguro un futuro bien bonito. Sé que van a seguir adelante, ellos lo están aprovechando con mucho agradecimiento. Hace dos años, este grupo fue la sensación en el evento Expo Jóvenes. El proyecto cuenta con el apoyo del ICBF. Juntos podemos, lo podemos lograr.